¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Avatar World. Y chicos, el día de hoy estoy súper súper emocionada ya que han sacado un nuevo código y dice que es un código de colección. Así que chicos, ya saben que si quieren más videos de códigos de Avatar, no se olviden de dejar un like y un comentario. Y chicos, tampoco olviden compartir este video con sus amigos, para los que sean aficionados a Avatar también puedan tener este código. Ahora les voy a mostrar el videíto. ¡Aquí estamos! Este video está en la página oficial de Avatar de TikTok. Y aquí está chicos, la verdad es que se ve súper súper genial e incluso se ve todo eso súper súper lindo. Así que vamos a poner a prueba este código. Ya saben que a los que no saben canjear códigos nos tenemos que ir a esta parte de aquí. A esa parte donde se ve el carrito de supermercado de color moradito. Y una vez que estemos aquí tenemos que irnos hasta el final, hasta donde diga promo code. Y ahí es donde tenemos que escribir el codillito. Este es el código que nos han pasado esta vez. También lo hemos visto pues en el video que nos mostraron. Lo vamos a reclamar. Y chicos, una pausa. Hay algunas personitas que nos dicen que están teniendo problemas al reclamar el código. Muy probablemente es porque esto es nuevo. A mí ya me ha pasado. Solamente nos tenemos que esperar un par de minutitos más. Y ya podremos canjear el codillito chicos. Ahora sí, nos vamos a ir a este nuevo hotel mío que he decorado. Estoy haciendo de niñera por unos momentitos. Así que la vamos a dejar por ahí un ratito. No creo que pase nada malo. Y nos vamos a ir a canjear el código. Perdonen el desastre. Bueno, ya no canjeé el código. Perdonen el desastre que tengo. Es que también probé algunos hats que van a estar saliendo en un próximo video. Así que pues chicos. Aquí está la cajita que tanto hemos estado esperando. Desde que nos dimos cuenta de este codillito. Yo la verdad es que estoy súper súper emocionada. Ya que ustedes saben que a mí me encanta esto de los códigos gratis. Miren, tenemos un regalito. Tenemos una mochila súper guapa. No tiene nada. Pero ya con eso está súper súper genial. Tenemos unos zapatitos. Estas cositas que van en el cabello. Yo creo que esto es como un pack de gomitas, ¿no? Porque yo creo que sí parece un pack de gomitas. Aquí tenemos la ropita, chicos. Vamos a hacer mi ropa para allá. Tenemos esta chaqueta. Que está súper súper linda. Tenemos un spray para el cabello. Y pues yo me quiero probar todo el outfit. Y en serio, chicos. Disculpen el desastre que tengo. Es que probé hats que van a salir en un próximo video. Así que esperen con ansias ese video también. Y miren, chicos. Vamos a abrir este regalito. ¡Tiene una patineta! O sea, ¿se acuerdan que justamente ayer les dije que nos hacía falta más cositas? Así que queden con la temática de skate. Pero más coloridos. ¡Ay no! Mis lentes. ¿Qué les pasó a mis lentes? ¿Están? Ahí está. ¡Eh! Ahora sí que sí. Ya tengo mis lentes puestos. Y con esto ya tengo el outfit perfecto. Díganme. ¿Se ve genial o no se ve genial? Yo la verdad es que quiero probar el nuevo tono de cabello. Y vamos a probarlo en el avatar de Lau de la vida real. Y miren qué bonito se ve, chicos. Está muy rosita y muy como amarillito, ¿verdad? No lo sé, pero se mira súper, súper lindo. Y disculpen que en serio tengo un desastre por todas partes, chicos. Es que no sé si con el bug de que se duplican los muebles y eso, a ustedes también le pasen. Pero tengo todos los avatar con los muebles que se me duplican. Así que, chicos, ¿cómo me veo? ¿Me queda genial o no me queda genial? Creo que hasta mis cejas van a juego con todos los colores. Ya saben que las skates tienen todas esas animaciones. Y cuando te subes al skate vas así. No se queda el personaje como flotando. Así como que va patinando. Y la verdad es que a mí estas skates me han encantado bastante. No sé qué opinen ustedes. Y obviamente este código es completamente gratis. También decía que era una colección. Así que, ya sé que he dicho mucho, así que. Pero probablemente vaya a ser una colección nueva como la Rainbow. Que la verdad estaba súper, súper lindo. Así que hay que estar muy, pero que muy al pendiente de la página oficial de TikTok. Ya que ya saben que ahí ponen todos, 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 todos los videos que conllevan las nuevas actualizaciones. Incluso de todos o la mayoría de los códigos nuevos. Así que, chicos, déjenme en los comentarios. ¿Les ha gustado esta nueva ropita? ¿O no les ha gustado la nueva ropita? A mí la verdad es que me ha encantado bastante. Yo me voy a volver a acomodar mi ropa que ya tenía. Porque quiero guardar todo esto. ¿Y qué le pasó al pantalón que yo tenía? La estrellita sí la tengo, pero ¿y el pantalón? Chicos, ¿se me buggeó el pantalón o qué? Ay, no. No entiendo qué fue lo que pasó. Tenía mi pantalón ahí y ahora se hizo un pantalón negro. Pero, ¿pero qué ha pasado? Mi pantalón de estrellitas. No, chicos. Ay, no. Y ya no vuelve a la normalidad. ¿Se buggeó o no se buggeó? Ay, no. ¿Va a volver a la normalidad? No me gusta este pantaloncito. Yo quería mi pantalón de estrellas. No, chicos. Tan contenta que andaba con el pack nuevo. Y ahora se me estropearon los pantalones. Pero bueno, no me voy a preocupar tanto. Porque, como les digo, se me ha estado duplicando la mayoría de cosas. Y eso quiere decir que alguna ropa también se me ha duplicado bastante. Yo tengo aquí una maletita abandona. Con el pantalón. Los aletes, el pantalón y todo. Y miren, nos vamos a volver a colocar el pantalón. Lo vamos a poner este por aquí. Y pues así, chicos. Todo, todo, todo se me duplicó. Menos las calcetas. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Y ahora sí. Me voy a ir a mi casita. Porque ya llevo el pantalón duplicado. Ay, no, chicos. Pero en serio me gustaba bastante tener doble mis pantaloncitos de estrella. Ay, pero bueno, no pasa nada. Y ahora ya no se ha buggeado. No entiendo qué fue lo que pasó. Chicos, ya entendí qué fue lo que pasó. Se los puse al bebecito. Estoy viendo que en serio tiene los pantaloncitos de estrella. Y no me había dado cuenta. Pero bueno. Eso vamos a dejarlo así. Así que ya vuelvo a tener doble de estos pantaloncitos. Ay, chicos. Perdonen que haya hecho un corte tan raro. Es que vino una personita a preguntar por mi mamá. Y pues mi mamá ahorita no está aquí. Así que pues bueno. Díganme en los comentarios qué les ha parecido este nuevo código con todas estas nuevas cositas que trae. A mí la verdad es que me ha encantado bastante. A mí la verdad es que me ha encantado bastante. No sé ustedes. Así que pues chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si quieren más videos de Avatar. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.